Mientras que fue una rayita para Unión Laguna con tres imparables y también tres errores en la defensiva que tuvieron bastante que ver con el marcador. Pero Unión Laguna adelantaba la pizarra en la primera entrada con este hombre Nick Torres que regularmente le tiene tomada la medida. Al picheo de las dos naciones su segundo vuelacerca llegando a cuatro empujadas en la postemporada. En el primer episodio pasaban las de Caín. Por ahí Nathan Anto con esa carrera, sí, en total siete rivales, un error defensivo, un golpeado, par de ponches, base por bola, pero solamente ese daño mínimo. Venía la reacción para Tecos, el infil hit de parte de Kate Goura, el error de parte de Jonathan Scott, el batazo al jardín central de parte de Ali Castillo. Era corto, no había mucho que hacer, Kate Goura llegaba con la carrera de la igualada. Rápidamente en la primera llegaba el empate para los Dolaredos en el quinto episodio. En la quinta entrada venía el batazo de parte de Nick Torres, de todos colores y sabores, Vega Hits, este hombre. Ahí llegaba ese batazo al derecho, después lo prendían del dos al seis. Ahí estaba el atrapado robado, deseamos batazo al derecho, pero a final de cuentas era marcado al segunda base. El horror de parte de Julián Escobedo al batazo de Kenis Vargas al cierre de la quinta, anotando a Ali Castillo, hombre que dejaba de herencia. Joff Andrew Van Mider, el hombre derrotado en esta jornada. La primera pichada en la sexta tanda frente a Nico Telashi y bateando como derecho. Ahí estaba Freddy Galvis con ese cuadrangular. Su primero en postemporada, dos producidas ya para que la cosa se pusiera tres a una. Ese era el marcador definitivo. Ya para la sexta entrada llegaba para Alonso Harris el robo de base. Ya no había mayor novedad, además de este infilgit de parte del eléctrico Kate Goura, que ponía las cosas. Dos hombres en primera y en tercera. Para la octava entrada venía la ofensiva de Unión Laguna frente al entrevistado Sam Bonner. Venía el imparable de Nick Torres al Jardín Central. Hoy cuatro turnos se fue de 3-3 con esa base por bola. Sin embargo, no pasó mucho. Rola para doble play terminaba las esperanzas con este guatazo de Gregory Beer. En el episodio número ocho, el error del campo corto Albert Lara colocaba en circulación Alonso Harris, pero no pasaba nada. Esto ante los envíos de Jesús Reyes. Venía la novena entrada. Uno, dos y tres a Arnaldo Hernández Ponchava. Llegaba a la decena de Struckouts para el picheo de parte de los Dolaredos. Este juego lo ganó Tecos. Ya decíamos parte de la pizarra en dos horas con 55 minutos. Tres carreras, nueve hits, un error defensivo. Una rayita para Unión Laguna. Tres imparables, igual número de Pifian. Lo gana Nathan Anton. Primera victoria para él en postemporada. Lo pierde Joe Van Mider, el neoyorquino, ahora en Serie 1. Y cuarto rescate de cuatro posibles para Arnaldo Hernández. En esta presentación, donde decíamos Ponchó, retiró en orden la novena entrada. Para mañana, miércoles 14 de junio. Miércoles 14 de junio en el parque La Junta. Segundo juego de la serie. Jeremy Walker por parte de Unión Laguna ante Robert Stock de Tecos, que busca su segundo triunfo en postemporada. Hemos llegado al final de la transmisión. Agradezco a Ana Aguilar, a Alejandro Hernández, allá en controles, en la unidad móvil también de este estadio. A Héctor Soto y compañía a través de Béisbol Latino, TBC Deportes, Latin American Sports, KGNS Plus, Canal 10.2, Honron TV. Agradecemos a toda la gente que hizo posible la transmisión. A nombre de Liz Carvalle, se despide de ustedes Juan Alaniz, deseando que pasen la mejor de las noches.